¿Tenemos a alguien en esto de 500? ¿Quién? Celia, es la única mujer de esta. Ah, ya, la que va de hecho rojo, me imagino. ¡Bien, Valentina! ¡Bien, Valentina! ¡Bien, Valentina! Salto largo. Salto largo. ¡Bien, Valentina! Hola. Hola. Gracias por ver el video. Sí, allá va. 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 Sí, allá va.